Continuando con la presentación del grupo 6, está la otra mitad del grupo 6, entonces van a tocar otra canción de Camila Cabezas, que se llama Avanza. Camila Cabezas Camila Cabezas Camila Cabezas Camila Cabezas Eso es lo que me mueve que se quita. Eso es lo que me mueve. Eso es lo que me mueve.